Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. ¿Cómo están esta mañana? Uy, parece que entré a segundo de secundaria en pleno lunes y a las 7 de la mañana. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Bueno, ya se despertaron, ya aparecen como de primero de primaria, no son los más entusiastas los niños de primaria. Bueno, pues para mí esta mañana es un privilegio estar aquí con ustedes, es un gusto cuando el señor Elizalde tiene la confianza de darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Él les manda un gran saludo. Él está ahorita junto con un buen número de personas aquí de Grupo Amistad, que fuimos invitados, nada más que a su servidor le tocó estar por acá este día. Fíjense que en Guaymas nuestras instalaciones que se adquirieron en Guaymas hace algunos meses, el día de ayer hubo una gran fiesta, una gran fiesta de inauguración de esas nuevas instalaciones. Se hizo realidad un sueño, una promesa de Dios. Allá en Guaymas, por allá está nuestro director general, su esposa y un equipo acompañando al doctor Rangel. Así que nos da mucho gusto que estén por allá, ¿verdad? Y él les manda un gran saludo, pues obviamente él quisiera estar por acá, pero también por allá compartiendo con la gente de Guaymas. Así que estamos muy contentos, ¿verdad? Por esta adquisición, por estas instalaciones maravillosas, porque el plan de Dios es que cada vez más y más personas se le conozcan y a través de estas promesas que Dios tiene, ¿verdad? De hacer que se ensanche nuestros territorios, pues en Guaymas el día de hoy se está teniendo una fiesta el día de ayer y pues la congregación este día recibiendo a mucha gente de todo el estado, a los directores, a la gente que ha estado pues cerca durante todos estos tres, más cerca de 30 años de Grupo Amistad, pues festejando allá en Guaymas y les manda un gran saludo. Así que vamos a orar por ellos, ¿verdad? Para que su regreso sea excelente. Señor, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por la fiesta de Guaymas. Gracias, Señor, para que aquellos viajeros que están por allá ya regresen con bien, Señor. Regresen con excelentes noticias, con muchas, con mucha risa, con mucha alegría, Señor. Bendícelos, Señor, para que todo salga excelentemente bien el día de hoy, para que esa palabra que lleve el Señor Elizalde ya sea una palabra de aliento, una palabra que levante la vida de las personas de allá de Guaymas. También, Señor, que su regreso sea un regreso plácido, extraordinario, maravilloso y que estén aquí ya con nosotros el día de hoy o mañana, ¿verdad? Que estén con toda tranquilidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues, esta mañana yo tengo un mensaje muy importante porque estuvo en mi mente, en mi corazón estos últimos días. Los últimos días que no han sido fáciles, es como una semana especial o un año especial para mí, porque se cumplen algunos años especiales. El miércoles me tocó cumplir años y, la verdad, mucha gente me preguntó y lo festejó, y la verdad, sí lo festejé, pero no hice una fiesta normal. El festejo fue una fiesta muy íntima entre Dios y yo. No se imaginan cuánto tiempo y cuántas horas pasé con Dios el día miércoles, que fue mi cumpleaños número 18 de vida, ¿no? Este... Ese cumpleaños fue un cumpleaños especial porque me tocó atender muchas situaciones. Me tocó atender a padres de familia, alumnos, que por un evento que ocurrió aquí en Inam y que tuvimos que tener un momento especial de reuniones. Y obviamente que eso llevó a una serie, a mucho agotamiento mental, físico, ¿verdad? Fue muy amargo ese tiempo en las reuniones. Pero al mismo tiempo también muy aleccionadores. Muy aleccionadores en el cual, pues, Dios puso una palabra muy importante en mi corazón. Una palabra que estuvo, pues, haciendo mucho, digamos, cincelando mucho mi carácter, cincelando mucho mi actitud ante las cosas, ante la vida. Y que Dios trabaja de manera especial con nosotros. Este mensaje se llama así. Se llama Jesús libera de yugos. Vamos a leer, si usted me acompaña, por favor, al libro de Lucas. Lucas, San Lucas, el evangelista, en el capítulo 13. Jesús libera de yugos, capítulo 13 de Lucas, al versículo número 10. Lucas 13, 10. Y ya llegó, por ahí me avisa. Listo. Sí, muy bien. Ya estamos ahí, dice así. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella. Y al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana, Señor. Pon, Señor, las palabras adecuadas, Señor, en mi mente, en mi boca, Señor. Para que tu palabra que esta mañana tú quieres que conozcamos, Señor. Que esa revelación que tú quieres que tengamos, Padre. Sea una revelación profunda, verdadera, Señor. Que pueda llegar, Señor, hasta lo más profundo de nuestra vida. Y que pueda significar un cambio, Señor. Te pedimos también tu bendición para cada uno de nosotros, Señor. Para que podamos entender esta liberación, Señor. Y que podamos ver que tú eres el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, aquí es una historia donde Jesús libera a una mujer enferma. Libera a una mujer que por 18 años está completamente, pues casi está postrada. Casi está postrada. Necesito dos jovencitos de acá, muy jovencitos, muy fuertes. Que si dos que están por ahí, que vengan conmigo, por favor. De aquí de este lado. Dos jóvenes, vengan por acá rapidito. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que usted vea y que ellos sientan más o menos la situación de la mujer encorvada. Los más jóvenes, más fuertes, los más guapos del búnker me mandaron, ¿verdad? Los mandamos a entrenar toda la semana al gym, ¿verdad? Este, uno aquí de este lado y uno del otro lado, por favor. Para que puedan ser de este lado un poquito más para acá. Van a encorvarse en esta posición. Un poquito más. Ahí se van a quedar. Estas mujeres estaban en la posición como está Andrés ahorita. Estaban en esta posición que está este joven. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Ellos están ahorita, son muy jóvenes. Y físicamente están bien. Y van a poder aguantar un buen rato. Pero esa posición es una posición muy incómoda. La mujer, la mujer encorvada, entra, está en la sinagoga. Jesús está hablando, ¿verdad? En un sábado. Y esta mujer está ahí. Yo creo que si estamos en un lugar y una mujer entra en esa posición, verdaderamente llama la atención. Si nosotros estamos sentados en un restaurante y una mujer, puedes caminar unos tres pasos adelante Andrés, por favor. Le va a llamar la atención. Porque lo normal no es eso. Está bien. Lo normal no es esto. Dos pasos para adelante. No es lo normal. Inmediatamente vamos a voltear a ver. Esta mujer llama la atención de Jesús. Estos jóvenes llevan ahorita un minuto, dos minutos ahorita ahí encorvados. En esos dos minutos, ellos ya están empezando a sufrir algunas consecuencias de estar en esa posición. Después que estén tres horas ahorita, ellos aquí, ¿verdad? Van a sentir terriblemente. No se angustien. Tenemos un quiropráctico aquí. Al doctor, este es excelente. Él arregla columnas y todo. No hay problema. En esa posición es muy complicado vivir. Ganarse la vida en esa circunstancia era muy complicado. Es más, la condición de ser mujer era muy difícil en ese tiempo. Ahora, esta mujer llevaba no cinco minutos. No llevaba una hora ni tres horas. Esta mujer llevaba 18 años encorvada. 18 años encorvada. ¿Ya hay problemas? ¿No? ¿Ya hay problemas, Andrés? Poquitos. Ya hay problemas. Hay problemas de circulación. Hay problemas de que el músculo te empieza a presionar. Ya hay problemas porque empiezas a sentir un dolor. Ya hay problemas. Pero esta mujer estuvo 18 años. Ya hay problemas. Esta mujer seguramente cuando entra a la sinagoga, ¿verdad? Entra dolorosamente. No entra como estos jóvenes, ¿verdad? No entra así, rapidito su vida. No, no entra así. Seguramente había entrado con mucho dolor, con mucho estrés, con mucha angustia. La mujer decididamente tenía un problema muy serio. Pero hay una cuestión muy interesante sobre la mujer. ¿Qué problemas hay? ¿Hay algún problema? ¿Te duele la espalda, Andrés? Ya le dolió. Ya se puede enderezar, por favor. ¿Cómo te sientes? Excelente. Ya le duele la espalda. Fueron cinco minutos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los jóvenes. Que les vaya bien. Cinco minutos. Cinco minutos. Y ya hay cambios en un joven fuerte, en plenitud, en la flor de su vida. No dice qué edad tenía esta persona. No dice. A lo mejor tenía 18 años de edad, a lo mejor 38, 40, 50. No lo sé. La cuestión es que ella estaba en una situación dramática. Ahora, estamos hablando de una situación física, que es obviamente un problema. Nosotros, en nuestra vida, tenemos yugos. La palabra yugo, yo me puedo investigar. Ella tenía un yugo. Un yugo que la estaba oprimiendo, que la tenía completamente atada a una situación de conflicto. La palabra yugo, buscándola, es una palabra griega que significa yugus. La palabra yugus significa palo. Eso significa palo que sirve para agarrar dos animales. Eso sirve. La palabra yugo. Usted sabe, en la Biblia dice, no te consigas un yugo desigual. El yugo era la montura de madera que unía a dos bueyes. Para que esos dos bueyes, que eran el tractor de la época, en ese momento, era para arrastrar, para mover. Eran los animales de carga. Era el tractor de aquella época para los agricultores. Entonces, el yugo era un palo de madera. En este caso, lo que hacía el palo, es que hacía que esos animales, se mantuvieran en una cierta posición. Este yugo, o el yugo que tiene esta mujer, la mantiene en una posición de atraso personal. La tiene en una situación de enfermedad. Ese yugo la tiene en una situación terrible. ¿Sabe usted que nosotros tenemos yugos en la vida? Tenemos yugos personales. Tenemos yugos que los hemos tenido por años, años y años. Aún no puede conocer a Cristo. Después de conocer al Todopoderoso, tenemos yugos en nuestra vida. Tenemos yugos en la economía. Tenemos yugo en la relación matrimonial. Tenemos yugo en la relación con los hijos. Tenemos yugos en el trabajo. Tenemos palos que atan nuestra vida a situaciones y no podemos prosperar. Lo maravilloso del caso es que esta mujer, que tenía un espíritu de enfermedad, que había estado cautiva durante tanto tiempo, que estaba encorvada, tuvo una situación especial. Fue al lugar apropiado. Fue al lugar correcto. Nosotros, el yugo que tengamos y que Dios nos libere este día, y que vamos a hacer una oración al final para que nos libere los yugos, estamos en el lugar apropiado para que Jesús voltee a vernos. En este caso, como que el yugo es muy obvio, una mujer encorvada, va encorvada y como que el yugo es muy obvio. Yo lo veo. Pero hay yugos tan ocultos en nuestra vida, que a veces dices tú, ¡ay, míralo, qué lindo, qué bonito! Como que no tiene ningún problema. En una ocasión, le decía una amiga a mi esposa, ¡ay, dice! Yo veo muy sonriente al profesor Cuatro de los días. Se me hace que tuve una infancia tan bonita, así como la de Heidi, ¿no? En los campos Elisa, en los Alpes, ¿no? Y yo me reí mucho, ¿no? Y mi esposa se rió mucho. Porque dices tú, no necesariamente lo que externamente ven es lo que está pasando uno por dentro. No se sabe. Entonces, esos yugos que no son tan visibles en estos momentos para los demás, si son visibles, ¿para quién? Para Dios. Porque Dios todo lo ve. Pero el asunto es, que si yo tengo un yugo, y no se manifiesto ese yugo, ¿verdad? Y no estoy presente ahí para que Dios me libere, ¿verdad? Es muy difícil que me puedan liberar. Entonces, esta mañana también vamos a aprovechar para exponer nuestro yugo delante de Dios y que Él nos pueda verdaderamente liberar. Entonces, tenemos que hablar de esta condición para nosotros. La condición que tenemos como personas es que hemos aceptado vivir con esos yugos. Hemos orado mucho en la familia amistad para que nos libere de enfermedades generacionales. En mi familia hay enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Es una enfermedad generacional. Se ha aceptado que a cierta edad, como que hay que aceptar la diabetes, ¿verdad? Como ya le dio a mi abuelito, ya le dio a mi papá, me tiene que dar a mí. O la muerte prematura. Mi abuelo se murió como de 53, mi papá se murió de 63, y como que ya los voy alcanzando yo. Entonces, lo normal dentro de la familia es que no vivan muchos años. Entonces, ese yugo familiar tiene que romperse. Yo no puedo aceptar esos yugos familiares, porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es un plan para liberarnos completamente de toda atadura. El plan de Dios es que usted viva próspero en todas las áreas. Dice Pablo, para que prosperes en todo. Y todo implica la economía, implica la salud, implica mi honra, implica mi familia, todo lo que toco alrededor. No puede ser que como que a mí me va bien esto, pero acá como que no me va bien. Ese no es el plan de Dios. Hace poquito, hace rato hablaba de Yair acerca de cómo tenemos que liberarnos de esa atadura, o de ese enemigo que tenemos, que es el diablo. Y aquí, una de las razones que Jesús identifica es que la mujer estaba endemoniada. Una de las razones que explica. Jesús aquí dice que una mujer, dice, estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Ahora, mucha gente le teme al demonio, pero hemos aprendido que el que está con nosotros está muy por encima de él. Está muy por encima de él. Y estás por encima de él que Dios libera por completo a esta mujer. Aún, dice ahí, en tres días, en ocho días. ¿Cuánto tiempo dice? En un instante. ¿Usted tiene un yugo? No lo diga. Un yugo que le ha impedido estar en plenitud. A veces tenemos yugos de tristeza en la casa. A veces tenemos yugos de que hemos aceptado a vivir en pobreza. O que hemos aceptado de que nuestros hijos tengan un fracaso. El otro día yo hablaba con una pariente y ella nunca ha tenido la satisfacción de que alguien cercano a ella termine una carrera. Su deseo más profundo es que alguien de su familia tenga una carrera. ¡Qué horrible! Nunca ha tenido el privilegio de ver que un hijo suyo se gradúe de una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque está la maldición del fracaso escolar. Y está presente en la casa. Entonces es un yugo familiar que es un peso moral. Es una tristeza que acompaña eso porque no han podido gritar. ¡Sí! ¡Mi hijo terminó! ¡Mi abogado, mi doctor, mi contador, mi administrador, mi arquitecto, mi ingeniero! Pero no pueden gritar eso. No lo pueden hacer. Es un yugo familiar que hay que romper. Hay yugos de enfermedad. Yo el año pasado cuando empezamos los tiempos de la... Voy a hablar de mí ahora. Es más fácil, ¿verdad? Es el mejor ejemplo que tenemos cercano. El año pasado que empezamos con las ayunas, yo empecé a tomar el ayuno. Empezamos con puras verduras y luego que rato con puras semillas y nada. Y cero carne y demás. Pues yo me seguí mucho con cambiar de hábitos alimenticios. Yo pesaba... El... Junio del año pasado pesaba 129 kilos. Espero que me lo note porque yo sí, ¿eh? Ahora pesó 105 kilos. En un año he bajado 26 kilos. Y es un cambio de actitud. Es un yugo. ¿Qué creen que me decían cuando estaban chiquitos a mí? ¿Cómo me decían? El gordito está bonito. Se vieron muy decentes ustedes. Se hacen un carrillón. Y empiezas a vivir una vida. Y empiezas a aceptar un destino manifiesto, como decía Karl Marx, porque yo era muy educado en las doctrinas marxistas. Empiezas a tener un destino manifiesto de cómo vivir un estilo de vida. Y aceptar que esa obesidad o que ese estilo de vida te va a acompañar para siempre. Es un yugo. ¿Qué de bueno te puede traer la obesidad? Nada. Hasta problemas para levantarte, para acostarte y enfermedades de todo tipo. Entonces el asunto es una decisión. Dios va a bendecir el fruto de tu esfuerzo. Pero tienes que tomar decisiones. Decisiones que acompañen a eso. Pero es un yugo. Y esos yugos te van a acompañar esa obesidad o ese sobrepeso, que todavía estoy trabajando en él porque no hemos terminado. El asunto es cómo vas a culminar eso. Y cómo enfrentarlo, quitar completamente el yugo de ese destino que ya llegaba. ¿A qué edad promedio? A los 60 ya tienes tu lápida, mijito. A los 60 años de edad ya no vas a continuar. Porque ese es el yugo que te han impuesto. O es el yugo que has aceptado llevar. Por lo tanto, no se puede aceptar ese yugo. Porque Dios nos ha liberado. Cristo dio. Dios dio a su hijo único, Jesucristo, para liberarnos de todos los pecados. Y yo no puedo aceptar de ningún modo, ¿verdad? Vivir una vida de esa. Y por eso Dios merece este enorme aplauso que usted le va a dar. ¿Verdad? Por habernos dado a Jesús para liberarnos completamente de enfermedades. Liberarnos por completo. Liberarnos por completo. Desde el año pasado, yo no probaba un solo pastel. Y tenía líos a mi equipo de trabajo porque no habían qué pastel regalarme. Porque decían, no lo va a comprar, no se lo va a comer, no se lo va a comer. Pues los pasteles que me regalan, pues se los comen toda mi familia. Ya no me a gusto, felices y contentos, ¿no? Yo no pruebo nada. Este... Y me acuerdo, este pastel, que porque no sé qué que fui y que vieron, pero se veía muy lleno de calorías, ¿no? Muy bien. Entonces, el asunto es que esta enfermedad que vivimos de manera muy ilustrativa, que estábamos encorvados, ese yugo que nos han atado en nuestra vida, tienen que ser rotos. Y esta mañana tienen que ser rotos. Por lo tanto, la condición de esta... la condición que yo tengo... Usted, ¿qué condición tiene como familia? ¿Qué condición tiene como trabajador? ¿Qué condición tiene como estudiante? ¿Qué condición tiene como marido? ¿Qué condición tiene como mujer? ¿Qué condición tiene con sus hijos en la nación? ¿Qué condición está para romper ya ese yugo? ¿Qué condición? Tengo que ver esa condición. Este dolor que produce estar encorvado en 5 minutos, 18 años. ¿Cómo voy a aceptar que mi hijo ya se salió de la escuela? ¿Cómo voy a aceptar que mi hijo ya tuvo una relación prematura y ha hecho perder su vida? No puedo aceptar esos yugos. Otro de los yugos que yo veía con unas personas es los embarazos prematuros. ¿Ya? Como que ya está aceptado, ¿verdad? Que mis hijas o mis nietos o quien sea, ya sé que a los 16, 17 años va a salir embarazada. Y lo aceptan, ¿eh? No puedo aceptar ese yugo. Se tienen que romper esos yugos. Porque Dios nos ha venido a liberar por completo. Y va a ser completamente nueva todas las cosas. Así que, si nos vamos a... Si usted ve el versículo 10 y 11, dice... Jesús le dice... Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Dice... Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Fíjense que a veces también hemos orado para que Dios abra completamente o los libere, pero curiosamente no hemos seguido alabando a Dios. ¿Cuánta gente ha recibido un milagro de parte de Dios y de repente lo dice? Ahí nos vemos. Ya me voy y ahí te quedas. Y no le sigo alabando a Dios. Ahorita que hablaba Héctor y que comentaba acerca de alabanza, de cómo nos... A través de la alabanza nosotros tenemos... Empezamos a generar este corazón lleno de alegría y empezamos a tener una relación con Dios y entendemos todo ese proceso de sanidad que Dios hace en nuestra vida. Y es tremenda la manera como nos sentimos. Unos gozosos, alegres, ¿verdad? Porque Dios sentimos que la cara que traíamos este día Dios completamente nos ha liberado. Es ese yugo que Dios nos quita. Es esa alegría que usted siente en el cual dice... En este momento no voy a pensar si la quincena llegó o no llegó. Que si fue el fin de semana largo y no tengo como pasarla. No voy a pensar, ¿verdad? En el dinero que tengo que pagar a fin de mes de las colegiaturas. No, solamente es Dios conmigo en ese momento. Y en ese momento de Dios conmigo no hay nada. Es el lugar más seguro porque desaparecen todas las angustias, desaparecen todos los temores, desaparece toda situación que me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque esa es la paz que Dios nos da. Es una paz que sobrepasa ese entendimiento, ese sentimiento que yo pueda tener. Y es una paz que Dios establece con nosotros. Porque nos ha liberado de esos yugos. Pero de repente salimos de la alabanza del Señor. Y entramos a lo cotidiano. ¿Qué hacemos en lo cotidiano? ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Qué vamos a hacer el día martes? Que ya regresemos a la realidad después del puente. ¿Qué va a pasar a las seis de la mañana que yo me levante? Es vivir en alabanza a Dios. En la mañana decirle, Señor, muchas gracias por este martes, Señor, que ya amaneció. Mira, regreso al trabajo. Y te pongo, te hago una alabanza, te hago un baile. Porque ese momento que yo pasé fue extraordinario. Y no quiero perder esa paz y esa tranquilidad. Los temores y las angustias nos van llevando tremendamente a una situación en la que aceptamos, ¿verdad? Que tenemos que vivir prácticamente en angustia. Pero Él ya nos liberó. Si Él ya nos liberó y si Jesús ya nos planteó esa liberación, tengo que tomarla. La intervención divina es tan sencillo. Jesús hizo cuatro cosas con la mujer. Si usted quiere apuntar la primera. ¿Saben qué? Número uno, Jesús primero vio a la mujer. Asegúrate que Jesús te vea. Asegúrate que Jesús te vea. Ahorita era notorio. El hecho de estar agachados, ¿verdad? Y entras a un lugar, te van a ver. Yo creo que la mujer, usted sabe, en el templo no era nada sencillo. En el templo, en las sinagogas, las mujeres no se podían sentar hasta adelante. En adelante había lugar para los hombres y más atrás estaba el lugar de las mujeres. Entonces esta mujer seguramente estaba un poco atrás. Y también la condición de mujer y la condición de enferma seguramente estaba hasta el final. A lo mejor estaba, si está la cancha de secundaria, estaba hasta el último allá. Pero Jesús estaba hablando en la sinagoga. Y yo creo que cuando ella entró y Jesús vio la angustia de esa mujer, empezó a seguirla. Empezó a seguirla. Empezó a verla. Que Jesús nos vea. Yo tengo una angustia. Yo tengo un problema. Que Jesús vea mi problema. Número uno. Que Jesús, asegúrese que Jesús vea el problema. ¿Cómo va a ver Jesús el problema? ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo va? Si él todo lo ve, pues dejemos que haga todo él. Bueno. Para asegurarme de que Jesús lo vea, se lo voy a platicar. Se lo voy a decir. Se lo voy a plantear. ¿Sabe qué, Señor? Ya no aguanto yo a esta situación. Necesito, Señor, que tú intervengas. Porque si no intervienes me voy a volver loco. Primero, planteamiento del problema. Asegurarse que Jesús lo vea. Número uno. Número dos. Número dos. Asegurarse que Jesús le hable. Porque Jesús llama a la mujer. La vio y le habló. ¿Cómo me aseguro que Jesús me hable? Voy a esperar una voz del cielo que me diga. Sí, querido Francisco Cota, ya te vi. Quiero decirte que ya escuché tu problema. Esa voz la escucharemos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? La única manera que yo pueda escuchar la voz de Dios es leyendo su palabra. Si yo leo su palabra, si yo medito su palabra, si yo alabo su palabra, si yo canto, me muevo a través de su palabra. Jesús me va a hablar a través de ella. Dios me va a hablar a través de su palabra. Pero tengo que asegurarme, ¿verdad? Estar metido en su palabra. Entrenamiento, mínimamente cinco minutos diario. Medítelo, déle vueltas. No entiende una palabra, busque el diccionario. No entiende la palabra, busque la etimología de la palabra. Va a encontrar una riqueza espectacular en su palabra. Y Jesús le va a decir, mira, te van a brotar mil ideas. Número tres. Asegúrese de que Jesús lo toque. Número uno, que lo vea. Número dos, que le hable. Y número tres, que le toque. Porque cuando Jesús toca la vida de alguien, es cuando ocurre el cambio. Cuando llega y toca verdaderamente tu vida, es cuando Él ocurre un profundo cambio en ti. Muchas veces hemos estado, que Jesús nos ve, o que nos ha hablado. Pero que Él nos toque verdaderamente nuestra vida. Hay momentos en que dice, nunca le había entendido a ese versículo. Y hasta que lo explicó el doctor Girón. O hasta que lo dijo el señor Izalde, le entendí. Nunca le había entendido. Entonces es que Jesús tocó su corazón. Y puede tocar tu corazón a través de un evento. A través puede ser de un evento positivo. Puede ser de un evento difícil. Puede ser una situación complicada. Pero Jesús tiene que tocar tu corazón. Tiene que tocarte para que pueda ocurrir un cambio. En la medida en que tú te toques, entonces empieza un cambio verdadero en tu vida. ¿Por qué? Porque empieza a ver esa movilización hacia lo que Jesús realmente quiere en ti. Ese es el número tres. Y número cuatro. Jesús. Explica esta situación a través de dos cosas. Número uno. Ya que Jesús te toca, te dice, el problema es que tenías esto. Muchas veces uno no sabe que tiene. Dice él, estaba endemoniada. Ya identificó el problema, ya lo tocó. Dice, está endemoniada y hay que extirpar al demonio. A veces no sabemos qué diagnosticar. Queremos darle una aspirina para el cáncer. Queremos darle una quimioterapia para una gripa. No sabemos qué es. Y Jesús es el verdadero diagnosticador y el verdadero curador. Entonces, asegurarnos qué es para poder hacer que esto vaya cambiando. Muchas veces uno no entiende que tiene que tomar ciertas decisiones y esas ciertas decisiones tienen que ser, a veces cirugía menor o a veces cirugía mayor. Pero lo más importante es saber el diagnóstico. Saber qué es para que pueda operar ese cambio en la vida de la persona. De otra manera, no va a ocurrir ese cambio, ¿verdad? En el tocar la vida de la persona tiene que ver con diagnosticar y con dar la receta correcta. Y Jesús es la receta correcta para todos nuestros problemas. ¿Sí o no? Sí, seguro que sí. Y este aplauso es para él. Nosotros tenemos una oportunidad de oro cada día con él. Para exponerle un yugo que hay que eliminar. Una oportunidad de oro que nos pueda llevar a realmente ejecutar esa cirugía necesaria en nuestra vida. Es tan importante entenderlo porque de otra manera vamos a vivir con ese yugo muchos años. A pesar de haberle conocido. No es automático. En mis años en Cristo he visto que no es automático. Es un trabajo de todos los días. De todos los días. Es una renovación constante con él. Una renovación constante. Es que ya voy a la reunión de hogar. Maravilloso. Es que ya voy a la oración. Maravilloso. Yo soy una persona de muchos hábitos. Yo trato de ser muy puntual. Trato de ir a todas las cosas que tengo que hacer. En mis hábitos también de director. Hacer toda la documentación que tengo que hacer. Llevar todo, todo, todo. Y eso no te da liderazgo para ser un excelente director. Te da cierta administración. Necesaria. Pero no necesariamente lo otro. Igual acá. Ahí me hace un cristiano cumplidor. El ir a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, pues tengo que ir a amistad el domingo. Pues yo voy. ¿Verdad? Hay que ir a atender a los automóviles de estacionamiento. Yo voy. Y eso me garantiza realmente que Jesús me toque. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque puedo sustituir los hábitos religiosos que tenía en el pasado. Por estas actividades religiosas nuevas. ¿Sí? Porque la relación con Dios es un asunto religioso. Entonces, por lo tanto. Lo que tengo que hacer es. El cambio profundo, verdadero. Cuando Jesús me toque. Entender que es lo que tengo. Para hacer la cirugía necesaria en mi vida. Para que ese cambio verdaderamente ocurra. De otra manera no va a ocurrir. Voy a seguir. Voy a seguir. Con las mismas costumbres. En el mismo lugar. Y con la misma. Gente. Voy a seguir igual. ¿Sí? Voy a seguir igual. Lo único. Veramente en cambio. Es entender cuando entras en profundidad. Y empiezas a actuar de diferente manera en las situaciones. Yo siempre le he dicho. A cuando platicamos. Y dice. A este. Una persona. Y que. Y que me empiezo a reír. Le digo. Fíjense que hace. Cinco años. Si me hubiera agarrado igual. Nos hubiéramos agarrado a golpes. Usted y yo. ¿Por qué? Porque ahorita me está en una paz. Jesús. Tremenda. En ese tiempo no tenía esa paz. Y si me hubiera agarrado mal parado. Ya no lo veo en frente. Le tiro con lo que tengo en frente. Esa es la diferencia. Hay un toque especial en algo. Porque tu reacción ante un problema. Ya no es el mismo. Hay una reacción completamente distinta. Ante esa dificultad. Porque es Jesús el que realmente operó en tu vida. Muy bien. Vamos a hacer una conclusión muy sencilla. Veamos. La conclusión de esta mujer. Esta vez hemos visto esta historia. ¿Verdad? Que es una historia que trae libertad. Que trae sanidad. Y que trae esperanza. Entonces. Vamos a regresar un poquito a la mujer. Enferma. ¿Qué oportunidades tenía esa mujer? ¿Sabe usted? Vamos a suponer que el peor de los casos estaba muriendo de hambre. ¿Usted cree que esa mujer se podía hasta prostituir? No tenía ni esa capacidad. ¿Qué era una opción para tantas mujeres en ese tiempo? No tenía ni esa oportunidad. Tenía tantas cargas. Tenía tanto dolor. Tenía tanta frustración. Tenía tantos complejos. Estaba completamente arruinada económicamente. Nosotros podemos estar en esa condición de esta mujer. Seguramente. Seguramente las personas que conocían a esta mujer. En su mismo barrio. Hasta le sacaban la vuelta. O la ignoraban. Quizá esta mujer ahí en su condición crítica. Golpeaba la puerta para emplearse en algo. Y nadie la empleaba. Imagínate para poder limpiar la casa. ¿Cómo podía limpiar una casa en esas condiciones? ¿Cómo podía dedicarse a ser inclusive servidumbre o esclava? No tiene ni esa capacidad. ¿Saben que los esclavos tenían que estar físicamente óptimos? Los revisaban. Los revisaban hasta los dientes. Les abrían la boca para revisarlos. Esta mujer no tenía ni esa capacidad para ser una esclava. Nosotros estamos a veces en esas mismas condiciones. Por lo tanto, nuestra posición ante Jesús, ante Dios es. Jesús, quiero presentarte mi problema. Quiero presentártelo. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a hacer. Vamos a poner esto en manos de Dios. Para que Dios pueda liberarnos completamente. Poner, exponer delante de Él. Ese yugo. Esa enfermedad. Esa situación económica. Ese problema de trabajo. Esa situación del negocio. Ponerla en sus manos. Porque nosotros, la verdad, solos no podemos. Así que, Padre. Señor, esta mañana, Señor, te queremos entregar nuestra vida, Señor. Definitivamente, Señor. Ya estamos hartos, Señor, de estos yugos que han atado nuestra vida, Señor. Esos yugos, Señor, que han estado por años, quizás décadas, Señor. A veces heredados familiarmente. Queremos pedirte de manera especial, Señor, que nos liberes ya, Señor. Ya no podemos más, Señor. Yo ya no puedo, Señor. A veces, ni siquiera platicar en relación con mis hijos, Señor. En la comunicación con mi esposa, Señor. Ya, Señor. Cortar de tajo, Señor, esas ataduras económicas, Señor. De estar viviendo la última pregunta, Señor. Al último minuto, Señor. Harto, Señor, de ver que tú tienes, dice tu palabra, que tienes una multitud de bendiciones en economía, Señor. Pero aquí no llega nada, Señor. Padre, Señor, libera nuestro yugo de pobreza, Señor. Libere ese yugo, Señor, de escasez en mi hogar, Señor. Libere ese yugo, Padre, que daña tanto, Señor, la vida familiar. Libéranos, Señor. Si usted está enfermo, levántese. Ponga la enfermedad delante de Jesús, Señor. Esta enfermedad, Señor, que ya no la quiero en mi casa, Señor. Ya estoy harto, Señor, de gastar tanto en medicamentos, Señor. ¿Cuánto dinero, Señor, en medicamentos, Señor? ¿Cuánto dinero en tratamientos, Señor? ¿Cuánto dinero, Señor, en médicos? Ya, Señor. Ya libéranos de esta enfermedad. Ya libéranos de este cáncer, Señor. Ya libéranos de esta enfermedad de hipertensión arterial. Ya libéranos, Señor, de estas enfermedades propias de la mujer, Señor. Ya libéranos, Señor. Libera este yugo, Señor. Te la queremos presentar a ti, Señor, esta mañana, Señor. Levante su voz. Levántela, Señor. Tenga la oportunidad. Él está presente aquí esta mañana. Él está aquí con el oído, esperando que tú le manifiestes tu situación, Señor. Padre maravilloso, necesitamos tu mano poderosa, Señor. Que nos toque completamente este día, Señor. Toca nuestra vida, Señor. Libera completamente, Señor, nuestro cuerpo de toda enfermedad, Señor. Libera, Señor, a nuestra familia, Señor, de esos riesgos de divorcio, Señor. Libera a nuestra familia, Señor, del fracaso escolar, Señor. Libera a nuestra familia, Señor, de, de, después de haber salido de la carrera, Señor, que no hay trabajo. Libera a los, Señor, del escasez de trabajo, Señor. Tú tienes, y hoy, y queremos también, Señor, que abra las compuertas de los cielos, Señor. Abra la bendición, Señor. Que la bendición llegue en plenitud, Señor, a cada una de las familias de aquí, Señor. De cada una de las personas aquí representadas, Señor. Libera completamente, Señor, la bendición tuya, Padre. La bendición, Señor, para que llegue en plenitud a nuestra casa, Señor. La plenitud de la economía, Señor. La plenitud de la bendición en salud. La plenitud, Señor, en la relación familiar, Señor, para que todo fluya. Para que todo sea un aceitito, Señor, una maquinaria perfecta para que vaya caminando, Señor. Cómo, Señor, está regresando, no va a estar todavía discutiendo y discutiendo y discutiendo, perdiendo el tiempo, Señor. Cuando ese no es el plan, Señor. Que tú nos quieres llevar cada día más, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, para cada persona aquí, Señor. Tu bendición, Señor, para que liberes completamente de esos yugos, de esos yugos perversos que nos han tenido atados, Señor. Y que no hemos podido prosperar, Señor. Prospera, Señor, a cada una de las personas, Señor. Libéranos de esos yugos, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. 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 Gracias.